¿Qué tal gente? Estamos listos para empezar la aventura de ir hoy día al Templo del Fútbol de King Guayaquil en el Estadio Caspwell para ver un partido tal vez el más importante de las fechas que el Club Espremalé se enfrenta ante el campeón de este año que es el Independiente del Valle Este partido está pactado para las 19 horas, así que nos vamos rumbo al Estadio Caspwell estamos por acá en la ciudadela Kennedy de Guayaquil y la misión de ahorita es el Templo, el Estadio Caspwell ahí vemos el Estadio Caspwell, antes de eso tenemos que robarnos un almuerzo a las 6 de la tarde aquí en Guayaquil que es muy bueno, aquí nos chifan, la atención, la gente está en el Caspwell, por eso no hay nadie aquí Listo nuevamente, una vez más en el Caspwell gente y nos chifan, nos chifan Disfruti van los caros todos los suaves señores, iniciativas sólo Caros 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 vamos a ver 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 bueno pero de todas formas hay bar vamos a ver turno bien señores Ortiz centro centro ahí está se salva el Independiente el Valle Amigo se salva el equipo de el equipo campeón de fútbol ecuatoriano bien arriba en el Valle Amigo bien 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 ¡Felicidades! 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 Bueno, parece que... ...no fue... ...a verificar en el... ...BAR Penal está dado, se va a venir el coro... ...del equipo del independiente del Valle... ...señores... ...puede llegar la primera en el campo el... ...por parte del equipo vicinante... ¡Felicidades! 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 A este le dice de todo las lloras... ...se va a venir el penalti... ¡Felicidades! 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 El gol para el equipo del Independiente El gol para el Independiente al Guaya, amigos Una excelencia de todo a la Yoya Yoya que es el equipo millonario El Independiente El jugador Chávez Inicia anotando El tiro penalti abre el marcador 1 por 0 gana el Independiente Guaya Aquí en la campanita Seguimos perdiendo Bien, vamos Una bandisimo, pues es una mano baja que nosotros estamos aquí le estáis mirando las... no sé qué pasa, a ver... para la gente técnica, aquí en el campo el árbitro debe evitar penalti y viene el árbitro y dice y dice es penalti ¡Vamos Rodríguez, ganado! ¡Aquí está el gol! ¡Woo!!! ¡Nabas000 Rodríguez, en pata, los penalti un penaje debe haber sido pitado sin necesidad de ir al bar pero aquí se ven las cosas, le va a la espalda uno por uno como a Antonio Rodríguez, pon la espalda aquí en el campo ¡Woo! ha terminado el primer tiempo amigos el equipo de Melo y el Independiente del Valle empatan por uno, aquí le están reclamando los jugadores del Independiente del Valle al árbitro entonces así termina dos penaltis, uno va por acá del lado de cada equipo recarga, pronostica y cobra 100% seguro con 100K Sport gana con tu habilidad abre tu cuenta ya intuición más habilidad igual ganancia, recarga, pronostica y retira tus ganancias cuando quieras crea tu cuenta ya 100K Sport segundo tiempo amigos inicia el segundo tiempo acá está de acá por uno por uno bienvenido 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 ay 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 que salva el Independiente gol de Independiente del Valle amigos otra vez adelante el equipo campeón� cuts campeón del jugador campeón del jugador de cualquiera no se pone adelante ¡Bien! 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 al arquero, al arquero al arquero, al arquero eso es, así para adelante gol del Independiente este partido está tremendo ahora otra vez que está arriba el club de Suárez Belén le acaba de anotar el croce del gol su buen jugador no debería pentejarlo pero bueno ahí está ahí va la nota y le ponemos un aplauso le ponemos un aplauso le ponemos un aplauso toda la vida, el es hincha eléctrico ganó el gol para su equipo profesional en este momento, Independiente del Valle se pone arriba 3x2, bueno vamos a ver ay ay es salvado esto no puede perder ay 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 vamos pues esa sin miedo, sin miedo, bien bien ¿qué? 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 lo dio MLS se ha metido la gente al campo de juego el equipo el equipo de Mele ha perdido su compromiso se ha tomado la revancha el Independiente del Valle y le saca me metieron, me metieron, me metieron me metieron se mete la gente al campo el equipo va a hacer las sanciones qué pena se les ha advertido que esto no se puede hacer aparte de que ha perdido el club por el Mele se le viene una buena sanción por invasión del terreno de nuevo del público de sus hinchas más los hinchas de esta manera cuando el Mele tras que pierda el partido se le vendrá como hemos dicho una sanción económica no sé si la suspensión del estadio pero bueno la policía no puede hacer nada contra un conglomerado bastante fuerte y de esta manera termina el Mele tuvo la posibilidad de estar entre los fronteros que sabe ese frontero mismo perder un partido aquí en este campeonato de las fuerzas como perder una final el Independiente del Valle es sacado por otro lado para cuidar la integridad de sus jugadores bueno gente así culmina el partido en el estadio Ocapuel el equipo de Independiente se lleva los 3 puntos el Mele ha caído no se esperaba la hinchada esto de pronto fue uno de los motivos que lo menardeció para que la gente se mete la cancha ha culminado el Independiente del Valle el campeón se lleva los 3 puntos del estadio Ocapuel la gente ha invadido el terreno de juego ya lo hemos dicho esto hará que el equipo tal vez no pueda jugar en este estadio en las próximas fechas nos vemos entonces nos vamos a nuestro destino esto ha sido a todos aquí desde Guayaquil del estadio Ocapuel hasta pronto bueno y nos estaremos viendo con otro partido más de la Liga Pro o lo que se ve en el campeonato